Buenos días, estamos en Montejo de la Sierra y nos vamos a subir hasta Somosierra con la bici No está donde lleguemos Aquí Juan, que es igual de tardón que Melchor Es que siempre tiene que haber alguien más más lento que el peli para que se le eche la vuelta Pues acabamos de empezar y mira No, no es una culebra, es la cadena de la bici de Alberto Que se la acaba de romper Es que la he borrado y no quiero andar Estamos aquí entre vacas Que parece que se están cabreando Estamos en el puerto del Cardoso Aquello que se ve de nieve nos lo cuenta Juan Es la cara sur de las montañas que dan a la pinilla Más a la derecha tenemos el pico que se llama el cerrón El que tiene un poquito de nieve Y luego este de aquí más a la derecha es el Santuy El que está detrás de este picacho El que está detrás de este primero Y luego siguiendo bajando hacia la derecha Está el Cardoso de la Sierra Es un polo que está allí debajo Y yo no sé si esta carretera sale hacia la Cazar o por ahí No hay nada como tener un catedrático Es que recorre muchas sierras Y encima te conoce la sierra De cabo a rabo Y aquello queda Aquello nevado Aquí tienes desde el puerto Mira la cabrera es lo que se ve más a la izquierda Que es el pico a la miel un poco así redondeado Esa sierra más bajita que se ve Esa es la cabrera Pues el centro Sí Luego más a la derecha Tenemos el Mondalindo Y llegaríamos al puerto de Canencia Bajando desde el Mondalindo hacia la derecha Canencia Luego llegarías a la Morcuera Y el primer pico alto que se ve es la Najarra Luego el Bailanderos El Nevado Sí, ya es donde empieza la nieve Bailanderos Lomas del Pandasco La Cabeza de Hierro Mayor Que es el que se ve más gordo ahí A continuación Valdemartín Y la Bola del Mundo Que se aprecia un poquito las antenas Pero vamos muy poco Luego el puerto de Nava Cerrada Cotos Y Peñalara Los claveles Peñalara ya es el alto Peñalara es el alto que se ve más alto Corta el rollo que se me acaba la pila Estamos caminando 800 metros Y esto es lo que se oye Rompiendo la nieve Tira el rollo que no me pucaré Gracias Botín Otra vez te damos las gracias Gracias Botín Estamos llegando al Collar del Mosquito Vamos andando Vamos andando porque no hay más historia Ya no podemos subir en bici Venga, inténtalo A ver si puedo coger Vamos, vamos Venga, venga Venga Ahí, ahí, ahí Muy complicado Bueno, es la una de la tarde Volvemos a ver el paisaje de antes Pero desde más arriba Para que yo voy y trago el pantano No sé que se ve ahí en medio Y aquí detrás tenemos Somosierra Pues quiero ir al líder Y aquí detrás tenemos que ir al líder